Y el año pasado también tuvimos la oportunidad de, de cierta manera, promocionar esta movida solidaria que nos parece tan bonita que es el Proyecto Mochi. Estamos a menos de un mes de arrancar las clases, de hecho el 21 de febrero los chicos de toda la provincia vuelven a las aulas y este proyecto está enfocado en ellos, en los que quieren tener su mochila, todos sus útiles bien completitos para poder aprender, para poder ir a la escuela y hacerlo de la mejor manera posible. Por eso que estamos con Agus de Bernardilla conectada, el otro lado del Proyecto Mochi. Un abrazo, hola Agus. Bienvenida Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Gracias nuevamente por recibirnos. Nos encanta tenerte, poder difundir. Bueno, contanos cómo va hasta ahora, a tan poquitos días de arrancar las clases, cómo viene marchando el Proyecto Mochi este año. Bueno, así como recién mencionaban, que falta muy poquito para el inicio de clases, un año más de Proyecto Mochi. Estamos desde el 2017 con el proyecto. Ya llevamos más de 15.000 mochilas entregadas en todas las ediciones. Qué bueno. Y este año se nos ha hecho difícil realmente las donaciones. Cuesta un poco más, así que un poco el pedido hoy también era, falta poquito. Sé que el esfuerzo es de estos últimos días, pero es, bueno, los que nos estén mirando, grupos de amigos, empresas que digan sumarse y poder darle esta tranquilidad a los chicos. Creemos que con la educación se pueden cambiar muchísimas cosas y la verdad es que es tan básico como que tengas tus útiles para empezar las clases y tener esa tranquilidad. Siempre hablamos de, con el grupo Somos Nueve Mujeres y, bueno, y esto de decir la tranquilidad y la felicidad que uno tenía cuando preparaba sus útiles. Estos chiquitos que son de escuelas, albergues o escuelas de zonas inhóspitas de Mendoza, de decir, bueno, esta tranquilidad de los chicos y de los padres de tener sus útiles y del primer día abrir un cuaderno en blanco, nuevo, limpio y divino para comenzar las clases con sus lápices. Así que, bueno, si bien se hizo difícil, tenemos, tenemos donaciones, nos está faltando, por eso es este último esfuerzo para poder llegar al objetivo para que no dejemos a nadie sin esta mochila. Está buenísimo lo que plantean, Agus, la verdad que es admirable la tarea que ustedes hacen porque no es solamente convocar a que las personas hagan su mochila, sino que también ustedes primero hacen todo un relevamiento de todas las escuelas que necesitan nuestra ayuda, se comunican con las directoras, es todo un sistema que funciona a la perfección y está buenísimo porque de manera personal a cada uno que quiere participar le asignan un chico con nombre, apellido, sabes a la escuela que asiste, sabes a qué grado va, la lista de útiles que va a necesitar y eso de cierta manera le agrega como un valor sentimental, le estoy preparando la mochila y ponerle un nombre a ese chico o chica que estés apadrinando, es muy bonito. Totalmente y la última vez que estuve ahí con ustedes les contaba de las historias que surgen de esto, de que las personas no llegan solo a armar la mochila con sus útiles y se olvidan, muchas veces dejan sus teléfonos, intentan tener una conexión con la directora de la escuela para conectar al chico, ver si sigue necesitando ayuda, la verdad que las cosas que surgen de esto van mucho más allá de esta mochila con útiles, son historias de vida, son historias de directoras también, que también hay tanto un trabajo de ellos que están detrás, que son más que maestras, eso hay que destacarlo, y bueno, y que realmente hacen que este puente que nosotros generamos con las personas que donan y con los chicos se haga realidad, también vienen y retiran las mochilas en los tiempos que nosotros les damos para que puedan llegar y bueno, la verdad que es un trabajo, como decías también, que comienza para nosotras en noviembre, con esta conexión con las directoras y después nada, que realmente surgen cosas muy lindas y que nos siga alegrando esto de lo que la gente da, las empresas también, se suman muchísimo y eso nos da como un respirito también en más cantidades de mochilas, pero el amor que le ponen, tenemos una historia de un chico que me gustaría contarle, que desde la primera edición arma la mochila con su mamá para otro chico de su edad y usa sus ahorros, y todos los años, desde el 2017 ahora, sigue armando esa mochilita y nos manda la foto y él rotula con el nombre del chico, bueno, son un montón de cosas que nos demuestran. Tan lindos. Agus, ¿y hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuál es el plazo máximo para que la gente pueda sumarse para esta edición? Mirá, nosotros ya en esta etapa estamos en la etapa de entrega, ya no de asignación, pero como nos quedan tantas mochis todavía por asignar, tantos niños para asignar, que estamos dando un poquitito más de tiempo, que sea durante esta semana y algunos quizás puedo cometer ahora de decir que hasta el 16 podemos dar tiempo como para que las entregas, nosotros entregamos ya las mochilas la semana que viene a las directoras y tenemos que hacer la clasificación por escuela de lo que va llegando a los distintos puntos de recepción, entonces eso tiene su logística, no nos podemos tomar hasta el último día porque, bueno, ya comienzan las clases, como bien dijeron. Mirá, nosotros acá ya tenemos nuestra mochila armada que la vamos a llevar a uno de los puntos de acopio. Voy a tapar acá porque están los datos del chico para no mostrarlos, pero se entrega así, en una bolsita cerrada, que no se vea lo que hay en el interior. Acá pones el nombre, la escuela, todo lo que te asignan desde Proyecto Mochi. Vamos a mostrar un poquito, porque nos ha tocado un niño de segundo grado. Entonces las chicas te asignan una lista de útiles que cumplen obviamente con lo que se le pide a un niño de esa edad, por supuesto. La mochila de mejor de mañana. Ahí va, ahí va a llegar a su ahijado en unos días. Me encanta. Así que bueno, aprendense. Abus, está buenísimo lo que decías también porque quizás uno no puede afrontar el gasto solo, decir, no estoy para armar una mochila, comprar todos los útiles, pero está buenísimo que en tu grupo de amigas, nos repartimos los gastos, una mochila que ya tiene quizás, porque no tienen que ser cosas nuevas, sino también en perfecto estado. Comisiones, claro. Claro. Quizás nosotros, si uno les podía comprar la mochila todos los años o cambian la de su hijo todos los años, está bien porque está nueva o está en perfecto estado, podés usarla tal cual decís y no necesariamente que sea todo nuevo y comprado, pero eso, juntarse un grupito de amigos, cinco amigos, dos ponen un poquito y armar una mochila, si es un chico más. Abus, la gente puede escribirles a Instagram o algún teléfono, por ejemplo, para aquellos que no tienen Instagram y se quieren sumar también. Pueden escribir a Instagram, a Facebook, a través de las redes asignamos y después también tenemos el teléfono, o sea, nosotros dividimos las tareas y algunas de las chicas asignan por WhatsApp. Puedo decir un número, también, si lo pueden poner, que es el número de Adriana, que es una de las chicas que asigna, que es 2616-112-243. Perfecto, 2616-112-243, ahí está en pantalla. Perfecto. Perfecto. Pueden escribir a arroba Proyecto Mochi Mendoza, si son nuestras redes, o a Adriana, y en las redes si escriben y dicen, bueno, soy de una empresa, ya, por ejemplo, esa parte me la derivan a mí, y yo ya puedo asignarles la cantidad que la empresa pueda sumar. Perfecto. Abus, bueno, que sea con todos los éxitos este último tramo que les queda para este proyecto tan bonito y tan noble que tenemos la suerte de tener acá en la provincia de Mendoza. Te mandamos un beso gigante a vos y a todas las chicas que trabajan en Proyecto Mochi. Hermoso lo que hacen. Siempre. Gracias a ustedes. Un placer, Abus. Gracias. Besos gigantes, que estés muy bien, Abus. Es honor. Bueno, y acá, la Mochi mejor de mañana, ya va a llegar con su respectivo ahijado.